Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo. Mucha lluvia, hacía falta el agua. En algunos lugares había ya una seca importante. Estas precipitaciones que habían sido anunciadas, que están cayendo aquí en la zona este del Uruguay de manera intermitente, no demasiado intensa. Ya vamos a ver los datos de Inumet. Hubo advertencias amarillas ayer recorriendo distintas áreas del suelo uruguayo, sobre todo en la zona centro y norte. También hubo durante algunas horas una advertencia naranja en esa misma área por tormentas intensas, por lluvias copiosas, que después rápidamente quedaron sin efecto, se disiparon. Ahora vamos a ver los datos actualizados. Recordemos que vamos a tener días inestables en estos próximos dos o tres días con lluvias y con algún otro episodio que repasaremos a continuación. Ahora los datos del COVID-19 en Uruguay, que se actualizaron anoche, según el Ministerio de Salud Pública, que hoy está poniendo a disposición de todos nosotros el Sistema Nacional de Emergencias. Aquí está, 195 casos nuevos en el día de ayer, sobre 9.496 test realizados. La positividad es del 2,05%. Tenemos 2.317 casos activos, subió un poquito, ayer había 2.286. Otro día sin fallecidos, son de los días importantes, que no tenemos fallecidos por COVID. 6.080 el total de muertes por esta enfermedad en Uruguay. Tenemos 26 personas en cuidados críticos. Ayer teníamos 25, veníamos de 23, 21. CUNA, evidentemente es un muy moderado, pero es un ascenso en la cantidad de personas que están internadas en CTI. 115 casos activos en la salud, también ese número viene subiendo desde hace unos cuantos días. Y Maldonado, que también viene subiendo en cantidad de casos y se acerca a su retorno al color naranja. Maldonado tiene 143 casos. Ayer hubo 20 casos nuevos. Estamos en 8.18 en el índice de Harvard. Podemos compartir este mapa, más allá de las polémicas que ahora se empezaron a instalar por la conveniencia o por lo significativo o por lo demostrativo, que es este mapa de lo que es el COVID en Uruguay. No es muy referencial. Digamos que se cuestiona mucho porque en la situación actual de bajo índice de casos graves, bajo índice de decesos, altísimo índice de vacunación, ya este mapa como que no tiene mucho sentido, dicen algunos. Ahí tenemos lo que está mostrando hoy. Tenemos tres departamentos en naranja. Quizá la mejor noticia es que el departamento de La Valleja salió del rojo y está en color naranja por un pelito, ¿no? Por 0,36, por un número decimal, salió del rojo y está en naranja. Pero en La Valleja, con la población que tiene, y según este índice de Harvard, donde tenga 3, 4 casos nuevos, va a volver al rojo. Lo importante es que hoy está en naranja otra vez. El departamento de San José, que había vuelto al verde, otra vez retornó al amarillo por 0,8. Allí ven ustedes que San José tiene 1,08 en el índice de Harvard, Maldonado, 8,18 de los departamentos que están en amarillo junto con Colonia, son los más comprometidos para acercarse al color naranja otra vez, que era lo que se quería evitar. Más allá de que los casos van a seguir existiendo, pero no son casos graves porque no vemos que haya, estamos teniendo entre 200 y 300 casos nuevos todos los días y sin embargo, el aumento en pacientes internados en CTI es de una o dos personas por día. O sea, venimos subiendo, estamos en 26, pero el ascenso, el aumento es muy leve, o sea que no se condice la cantidad de casos nuevos con la cantidad de gente que va a CTI. Quiere decir que los casos nuevos no son de gravedad. Alguno, excepcionalmente, lo que decíamos el otro día, nos gustaría saber si las 26 personas, por ejemplo, que hoy están en CTI, alguna tiene alguna vacuna. Sería una información interesante para entonces poder descartar de plano el decir, bueno, la vacunación es una garantía total de que no vas a requerir un CTI ni ser intubado y mucho menos morir por COVID-19, pero eso no lo tenemos. En concreto, esta es la realidad de un sostenido aumento de casos todos los días con esa cantidad que mencionábamos y, por suerte, seguimos con cero fallecido, varios días con cero fallecido y a veces tenemos que lamentar una o dos muertes por COVID, algo absolutamente controlado gracias a la vacuna, así como el tema del CTI. Después casos van a seguir habiendo en tanto y en cuanto haya gente que sigue sin quererse vacunar y haya todavía, no se haya tomado la decisión de vacunar a los menores de 12 años, que ya un estudio científico de Estados Unidos autoriza a que Pfizer pueda vacunar a los niños de 5 a 11 años. Esto en Uruguay se está mirando con mucha atención porque Uruguay está al borde de tomar la decisión de vacunar también a los menores de 12 años, así como lo hizo con los menores de 12 a 17, de los primeros países en hacerlo. Bueno, ahora está pensando en la vacunación a los más chicos. Estos son los datos del COVID-19 en nuestro país. Ahora vamos a ver la información vinculada a las vacunas. El 73,99% de la población tiene las dos dosis de la vacuna. Estos son 2.621.541 personas. Hay 1.238.596 personas que tienen las dosis de refuerzo, la tercera dosis. Y en el mapa verde, Maldonado tiene el 73,68% de su población vacunada, lo que equivale a 145.464 personas. Estos son los datos del COVID-19 en Uruguay. Yo sé que vos querés saber si mañana va a llover o si el resto del día vamos a estar con este día, con este tiempo, o si hay alguna advertencia. Lo vemos a continuación. Este espacio es presentado por Dobarro y Pichel. Con Comfortline, el clima lo elegís vos. Sumate al Team Comfortline en Dobarro y Pichel. Avenida Italia, parada 4 y medio. Aquí tenemos el mapa con una advertencia de color amarillo. Aquí tenemos el detalle de la advertencia propiamente dicha. Por persistencia de lluvias, ustedes ven que abarca la zona noreste del Uruguay. Tan solo el vértice norte del departamento de Maldonado está comprendido por ahora en esta advertencia amarilla que se va a actualizar a las 2 y media de la tarde. Manténganse atentos a estas informaciones de Inumet que actualiza las advertencias. Esto es por una perturbación atmosférica que afecta al país, generando precipitaciones, algunas puntualmente intensas, en cortos periodos de 20 a 40 milímetros. Así que puede llover de repente que caen esos chaparrones o caen esos chaparrones infernales. Bueno, se puede tratar de eso, la advertencia amarilla en esta zona del Uruguay. Como ustedes la ven allí, el polígono que abarca esta zona noreste del Uruguay. En cuanto al pronóstico, la temperatura máxima de hoy va a llegar a los 19 grados. Cielo cubierto, probables precipitaciones durante todo el día. Mañana jueves, igual, 16 grados de la mínima, 19 de la máxima. Cielo cubierto, periodos de nuboso, probables precipitaciones aisladas. Parecería que en la tarde-noche del jueves allí aparece dibujadito el sol. Vamos a ver, ojalá que mejore. Ya estamos al principio de noviembre, para cuando el día, el tiempo lindo firme. El viernes, 14 grados de la temperatura mínima, 18 de la máxima. Nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas en la mañana. Nuboso y cubierto, probables precipitaciones aisladas en la tarde-noche del viernes. Y además con viento, eso es lo que informa Inumet. A esta hora hay llovizna en Punta del Este, con 17 grados 4 décimas. Vientos del Este-Sureste a 37 kilómetros por hora, 98% la humedad. 4 kilómetros la visibilidad, son las informaciones que nos brinda el Inumet. Y de esto pasamos a los titulares de los portales, empezando por el local Maldonado Noticias. Maldonado participa de una nueva edición de la feria Festuris, que se realiza en Gramado, Brasil. Una delegación de Maldonado participa desde mañana en una serie de actividades de promoción turística en la ciudad de Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul, con fronteras cerradas para ingresar al país norteño. La Intendencia de Maldonado realizó las gestiones correspondientes a través de Cancillería. Bueno, veremos qué pasa en esta feria, a la cual van algunos medios de prensa. Estuve con algunos colegas que van a viajar, nosotros no vamos a ir. Pero bueno, hay algunos colegas que sí, me comentaba que están invitados, que integran esta delegación de la Intendencia de Maldonado, que ha invitado algunos medios para hacer la cobertura en esta importante ciudad brasileña. En los primeros dos días de apertura total de la frontera, se ingresaron a Uruguay 5.564 personas. Ayer hablábamos con Remo Bonseiro, subsecretario de Turismo, y se hablaba de unas 3.016, creo que eran, pero era la cifra del lunes, ¿verdad? Después, en el día de ayer, también hubo un ingreso casi similar. Por lo tanto, hay 5.564 personas que han ingresado al Uruguay desde el pasado lunes. Después, sigue el interminable desfile hacia la cárcel de Las Rosas, la mayoría reincidentes. Permanentemente, todos los días, recibimos el comunicado de la Jefatura de Policía de Maldonado informando de personas que han vuelto a la cárcel en el... Bueno, ¿qué dice la mayoría? Yo diría un 99% son personas que tienen varios antecedentes penales. No es que digan, bueno, tienen un antecedente por hurto, no. No, tienen varios antecedentes penales, todas personas jóvenes, en su mayoría hombres, que reinciden una y otra vez y al final terminan en ese círculo pernicioso del que no pueden salir, en parte por culpa de, pongámosle un Estado que no brinda una solución integral al problema carcelario y también por una cuestión de conducta propia, ¿no? Porque, a ver, el hombre sale, ¿quién comete el delito? El hombre. Bueno, el responsable es el hombre. Bueno, pero ¿y si no roba para comer? ¿Qué querés que coma? Y esa es la explicación, esa es la justificación. Digamos, bueno, robó para comer, hay que dejarlo porque salió de la cárcel y no tiene laburo. Somos todos responsables en realidad, porque también tendría que haber lugares de trabajo que le dieran la posibilidad a una persona que estuvo privada de libertad de tener un trabajo, de rehacer su vida. Pero bueno, después nos ponemos al lado del tomador de empleo, de empleados, perdón, y decir, ¿y vos tomarías una persona que salió de la cárcel? Bueno, depende. Una cosa es tomar una persona que comitió un delito, que se equivocó, todos nos equivocamos, y darle una oportunidad, yo no tendría problema. Ahora, si el tipo tiene 14 antecedentes, si tiene antecedentes además por violencia, si es un tipo violento, si es un tipo que uno de los antecedentes es por rapiña, así, en fin, hay que calibrar, ¿no? Entonces, bueno, es un combo general, pero en definitiva es una seguidilla de personas que delinquen y vuelven a la cárcel, recuperan la libertad o algún beneficio, vuelven a delinquir, vuelven y cada vez se agrava más la causa, se agrava más la pena y están más tiempo presos, y cuando salen, cada vez tienen menos chance de hacer otra cosa que no sea robar o cometer algún delito. Nos vamos a montevideo.com. Coordinadora de jubilados protestará frente a Torre Ejecutiva contra propuesta de reforma, pasivos de todo el país manifestarán su rechazo a un proyecto que condiciona la seguridad social de futuras generaciones. Mirá este color un poco más intenso, ¿no? Me gusta, porque viste la banda de arriba de Montevideo Portal, tiene un rojo, que es el habitual, y acá le dieron un color más intenso, está bueno. Más títulos, diputados, trata este miércoles el proyecto Ley Federica, que extiende la licencia maternal, plantea diferenciar situaciones para extender el subsidio por maternidad o licencia maternal y el subsidio por inactividad compensada por paternidad o licencia paternal. ¿Se acuerdan que la diputada María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, que es la impulsora de este proyecto, estuvo hablando con nosotros aquí en la mañana del 11, a propósito de este proyecto de Ley Federica, que lleva el nombre por una de las trillizas que nacieron una mamá que tuvo familia, vio a luz trillizas, la más chiquita, había una de las tres muy comprometida, con bajo peso y con además otros problemas de salud que requirió de mucha atención y de mucha presencia de su mamá, de su papá, que se vieron en figurillas con sus trabajos para justificar. Bueno, ¿se acuerdan de qué es la historia? Bueno, esa pequeña se llama Federica, por eso la diputada de manera simbólica le puso la ley Federica, que amplía la licencia paternal, creo que era de 15 a 30 días, en caso de nacimientos prematuros, bebés de bajo peso o algunos problemas crónicos del recién nacido, y también la licencia paternal. Eso es lo que busca modificar esta ley Federica que tratará hoy diputados. Bueno, la alerta amarilla por lluvias. Desde Brasil advierten por fuertes vientos en zona fronteriza. El Departamento de Defensa Civil de Río Grande do Sul emitió una alerta por ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Más títulos, clausura, River Plate y Wanderers están empatando sin goles en el Saroldi. Lindo para jugar al fútbol hoy, ¿eh? Hombre de 37 años fue baleado dentro de una boca de drogas frente a Plaza Sereñi. La eutanasia, una historia de vida, la polémica y un tema para debatir con argumentos. La extraordinaria ganancia de UTE que permite a Ancap mantener el precio del combustible. Aquí están los 72 megavatios más 508 megavatios para Brasil y los 1.107 megavatios para Argentina. Que el dinero obtenido por la venta de esa energía es lo que le permitió a Ancap mantener el precio de los combustibles porque, bueno, Ancap le vendió mucho combustible a la UTE para la generación de energía. Entonces, en una cuestión circular, terminamos en esto del no aumento de los combustibles el 1 de noviembre. Antigua confirmó realojo del 100% de asentamiento Kennedy y solución para 500 familias. Organización se manifestará en Plaza Independencia tras prohibición de ingresar a cárceles. Cristiano Ronaldo para nosotros es como Jordan para Chicago Bulls, dijo su entrenador. Bueno, Cristiano Ronaldo, obviamente en el Manchester United, allí se ve a Mourinho y hablan... No, este no es Mourinho. Y hablan de Jordan, ¿no? Michael Jordan, el histórico jugador de la NBA para los Chicago Bulls. Tiene un parecido con Mourinho, sí, es verdad. No me acuerdo cómo se llama. Es complicado el nombre del entrenador del Manchester. No sé si está por allí, afirmó el entrenador. No lo encuentro el nombre del entrenador. Acá está. Ole Gunnar Solskjaer. Tiene un toque de Mourinho, pero bueno, obviamente no es Mourinho. City Torque, la gente conoce cómo juega el equipo. Sabe qué esperar, dijo Román Cuello. Los ciudadanos, que quieren dar el golpe ante Nacional de Visita, no se apartan de ese estilo. El juego del equipo está incorporado, dice el entrenador de Montevideo City Torque. Más titulares de Montevideo Portal, director del Frente Amplio Anantel, deploró que portabilidad numérica comience antes del referéndum. Bueno, el tema de la portabilidad numérica que está dentro de la LUC, que va a empezar antes del referéndum. Pero ¿y si está dentro de la ley? Una ley que está vigente. O sea, hay artículos que se han comenzado a aplicar, otros no, pero en definitiva es una ley que está vigente. Por lo tanto, todos los artículos que estén comprendidos en ella son aplicables. Más allá de que después sean objeto de derogación o no esos 135 artículos. Bueno, en definitiva, este es el contenido titular. Después en el artículo se puede ampliar. Se realizó una consulta abierta de psoriasis en el Hospital de Clínicas. Comité Científico de Estados Unidos aconseja vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Aquí está lo que comentábamos. Y Scottie Pippen arremetió contra Jordan y The Last Dance. No podía creer lo que veía. Bueno, aquí está el histórico Michael Jordan con su clásico número 23 en la camiseta de los Chicago Bulls. Y acá Scottie Pippen, otro del elenco del Dream Team, porque los Chicago Bulls tenían realmente jugadores desequilibrantes en todo lo que significa la NBA. Y además, estos dos jugadores eran integrantes de la selección estadounidense de básquetbol que compitió en tantos Juegos Olímpicos y torneos a nivel mundial. Bueno, ganando absolutamente todo por destrozo en la década de los 90 y principios de la década del 10. Más titulares, en este caso nos vamos al diario La República. Olesker, por segundo año consecutivo caerán las jubilaciones. El senador frenteamplista se refirió al índice medio de salarios y su influencia en diversos aspectos de la realidad económica nacional. Políticas sociales, que en paz descanse. UDMIDES realizará un paro el 10 de noviembre. Pasada, la participación tan alta de mujeres en el Frente Amplio es un cambio generacional. Aquí está una de las tres candidatas a presidir el Frente Amplio en elección que se realizará el próximo 5 de diciembre. García despidió al segundo grupo de relevo que se dirige al Congo. Coalición lanzó campaña de spots en defensa de la ley de urgente consideración. Segundo día de apertura a fronteras, 1.432 personas ingresadas hasta el mediodía de ayer. Uruguay no presenta ningún departamento en rojo luego de que La Valleja volviese al nivel naranja. El diario El País, publicista vinculado al kirchnerismo, es el creador del polémico spot contra la LUC, en el que habla de que se quiere privatizar la escuela, a lo cual salieron los defensores de la ley a decir que no es así y a pedir que no mientan, que sea una campaña de información, no de mentiras. Eso argumentan desde el oficialismo lo que hemos dicho nosotros, tanto quienes defienden la ley como quienes quieren derogar los 135 artículos, deben ser claros con la ciudadanía. Nos deben explicar para que nosotros podamos entender, más allá de que no debemos quedarnos en un sillón esperando que nos golpeen la puerta de alguien que nos viene a explicar la LUC, debemos tener la inquietud de leerlos, los artículos, tratar de comprenderlos, por lo menos para cuando vayamos al cuarto secreto saber lo que vamos a votar. No votar al grito de la tribuna, ni votar por el spot publicitario más lindo, que más me convenció, por lo que vota mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, mi padre, mi hijo. No, no, cada uno debe ser individual a la hora de decidir y más allá de lo que pensemos políticamente, tenemos que analizar los artículos, si realmente son buenos, si realmente sirven los artículos o no. Y en ese caso tomar la decisión de mantener la ley o de derogar la ley. El voto es obligatorio, todos vamos a tener que ir a votar. Si estamos de acuerdo con derogar la ley, vamos a poner la papeleta del sí. Y si no estamos de acuerdo, si queremos que la ley quede como está, con el hashtag LALUC no se toca, bueno, si no queremos que quede como está, tenemos que votar no a la derogación. Y si queremos que se derogen, tenemos que votar sí a la derogación de los 135 artículos. Se manejan tres fechas en el mes de marzo, a partir del 17, como para que se realice este referéndum. El otro día veía un informe de Nelson Fernández, un reconocido periodista, inclusive corresponsal uruguayo del diario argentino La Nación, que explicaba no solamente el trabajo titánico de la Corte Electoral, porque uno piensa en el referéndum por LALUC y nada más, pero están las elecciones del Frente Amplio, las elecciones del BPS, todas tareas que tiene que hacer la Corte Electoral. Tuvo la elección de la Caja de Profesionales, la Caja Universitaria, los docentes, que se votaron el día sábado. Es decir, una seguidilla de trabajo infernal y que va a tener que seguir trabajando porque va a haber otros actos eleccionarios, por ejemplo, el del referéndum para derogar estos 135 artículos de LALUC. Así que lo recomendable es estar informados, que cada uno se forme su opinión y que podamos utilizar la comprensión lectora, que nos pongamos a leer, ¿se acuerdan de la escuela? Nos pongamos a leer y entendamos lo que estamos leyendo. Nos va a dar trabajo, porque no es sencillo, ya lo hemos dicho desde hace más de un año. Pero hay que hacerlo porque estamos convocados a las urnas y vamos a tener que tomar una decisión importante. Más títulos de El País La Compadezco. El cruce de Germán Cardoso con Lilián Quechichán, ayer comparecieron los dos en la comisión investigadora de... Bueno, ayer el diputado Germán Cardoso en calidad de promotor de la investigadora sobre la gestión del Frente Amplio. Lilián Quechichán, en calidad de ex ministro de Turismo, que respondió todas las preguntas a Cardoso, tuvieron varios cruces, se dijeron varias cosas, porque el clima se fue caldeando de a poco. Y Cardoso en algún momento le dijo, la compadezco porque Lilián Quechichán decía, todavía no he encontrado una razón por la cual yo tenga que estar siendo investigada en este parlamento, dijo la ex ministro de Turismo. Porque en definitiva, dicen, pero qué raro, o sea, estuvimos 15 años en el gobierno, ¿no?, del Frente Amplio. Nunca la ministra Quechichán fue llamada al parlamento. Los pedidos de informe que se hicieron se respondieron todos, que habla de que son entre 90 y 100, se respondieron todos. Durante 15 años no hubo ningún ministro, ningún parlamentario que presentara ninguna denuncia de nada. El Frente Amplio perdió el gobierno, ganó la coalición multicolor, asumieron las nuevas autoridades, asumió a Germán Cardoso como ministro, estuvo un año y algo y tampoco dijo nada. No denunció nada, o sea, él era parlamentario cuando el Frente Amplio era gobierno, ¿no? No dijo nada como parlamentario, tampoco dijo nada como ministro. Hubo una transición, recuerdo que nosotros le preguntábamos a Cardoso antes de asumir cómo estaba la transición con Quechichán y decía que era una transición muy fluida, con una buena disposición de ambos, en fin. Como que el Frente Amplio dice, pero para un poquito. Y ahora porque hay una denuncia de tu propio partido, de tu propio ex compañero de trabajo del ministerio, de una cantidad de cosas de tono irregular, y ahora que pasa esto, salís a decir, bueno, pero vamos a investigar desde el 2010. Como que es un manotazo de ahogado, como que Cardoso estaba acorralado y dijo, acá la quedé, pero me voy a llevar alguien conmigo, en fin. Del otro lado dicen, bueno, pero pará, a ver, vamos a explicar, porque dice Cardoso Quechichán hasta ahora no informó, no respondió nada de lo que le preguntamos. El tema de esa inversión de un millón de dólares para alquilar las instalaciones deportivas de un club armenio, colectividad a la que pertenece Lilian Quechichán, ella dijo, yo no pertenezco a ninguna colectividad, ella es armenia, obviamente, pero no pertenece a ninguna colectividad, pero en definitiva, ¿por qué hubo esa ayuda? ¿Por qué se decidió un millón y medio de dólares en la compra de un edificio para la sede del Ministerio del Turismo, cuando el Ministerio del Turismo ya tenía sede en la Administración Nacional de Puertos, allá en la aduana? ¿Para qué gastar un millón y medio? Le preguntan. Y Quechichán no respondió, o respondió sí, dijo, teníamos un tema de que la Administración Nacional de Puertos nos dijo, búsquense otro edificio, teníamos que buscar uno con características de un metraje importante, 3.000, 4.000 metros cuadrados, que estuviera en la ciudad vieja, encontramos uno solo. Bueno, allí, fuego cruzado, también participó Bordaberri, porque Lilian Quechichán dice, incluso recuerdo que el senador Bordaberri, en Cámara, cuando nosotros informamos al Parlamento de esta compra, para el senador Bordaberri nos felicitó, porque compramos por debajo del precio de Catastro, y ahora nos critica. Bueno, ahí salió Bordaberri y decir, no, no me metas en tus barros, Lilian, yo lo que hice fue felicitar por haber comprado por debajo del precio de Catastro, que no se caracteriza por tener buenas tasaciones, Catastro. El haber comprado por debajo, felicité, pero no por haber comprado o haber gastado un palo y medio verde en un edificio, es decir, que se armó un jaleo bárbaro ayer, y bueno, entre esas cosas, cuando Quechichán decía, no entiendo por qué tengo que estar acá, Cardoso le decía, la verdad la compadezco, porque esto es muy desagradable, y créame que puedo llegarla a comprender, le dijo el ex ministro y actual diputado. Delegado sobre autorización de Estados Unidos para vacunar a niños, apura proceso de decisión uruguaya. Accidente en los accesos, ¿por qué la fiscalía pedirá el procesamiento del chofer del camión? Hay cero casos graves por los brotes de COVID en el interior. Mides puso a disposición de vivienda módulos para familias afectadas por derrumbe. Golpe de gracia a los delincuentes que azotaban el barrio 19 de abril. Obras viales enlentecen una hora al retorno desde el este. ¿Cuándo estarán prontas? Bueno, esto de una hora de demora lo dijo ayer Brioso, que es la vocera de la policía caminera, que habló el otro día con nosotros. Obviamente, digo, hay tres obras importantes en la entrada a lo que significa el excruce peligroso, también en el camino de los Arrayanes para entrar a Piriápolis, y en la salida de Balneario Solís. Son tres puntos dentro de Maldonado, en los cuales se está haciendo una importante intervención vial para dar mayor fluidez, más seguridad, mejor entorno de lo que es una carretera, a esos tres puntos muy graves, puntos ciegos que se llaman en materia de tránsito del departamento de Maldonado. Las obras van a estar terminadas antes del fin de año, una podría ser que se pudiera demorar, pero ya el gobierno le dijo, bueno, si ustedes no terminan la obra, háganme por favor algo accesorio como para que el tránsito sea fluido, porque ahora hay unos cuellos de botella que, fíjate, si los fines de semana, más allá de que hay buena movilidad, se generan embotellamientos, bueno, cuando llegue la temporada alta va a ser un caos. Entonces le dijo, si ustedes no llegan, muchachos, me abren un pedazo la ruta para, o no sé, inventen algo para que el tránsito sea fluido por esa zona. Así que esto es lo que se dice respecto a estos trabajos viales. Más titulares, reforma jubilatoria, ¿cuáles son las críticas de los trabajadores al documento? Vientos, ¿cuánto han cambiado en las últimas décadas y qué se espera para el futuro? Bueno, un problema en eso, ¿no? De qué tiene que ver con el cambio climático. COSE dijo que Montevideo alcanzará meta de neutralidad de CO2 en 2040 y presentó planes en busca de financiamiento. Bueno, hubo varios países, entre ellos Uruguay, que firmaron que un compromiso en Glasgow, en Escocia, donde se lleva a cabo la cumbre climática COP26, el compromiso de detener la deforestación para el 2030. ¿Qué te parece? También lo firmó Brasil, ¿eh? De acá al 2030, de acá a nueve años, no habrá más deforestación. Eso es lo que firmaron en este documento. Lo que dice la intendente de Montevideo es que la neutralidad de CO2 en 2040 la van a alcanzar, entre otras cosas, con la movilidad eléctrica. Hay ómnibus eléctricos en Montevideo, realmente espectaculares, y que ahora van a haber más de 100 que se incorporarán. Lo único que lamentó Carolina COSE es que no haya presupuesto desde el gobierno nacional. Policía encontró encerrada en una casa a niña australiana que pasó 18 días desaparecida. Las cosas que pasan en el mundo son increíbles. Algún titular más del diario El País en la parte deportiva, El Nacional del Futuro. Tiago Vecino se va libre en diciembre y se analiza la situación de Rochette y Bergesio. A ritmo de Beatles, el mensaje de Luis Suárez tras volver a Liverpool. Albion, historia y presente, el sueño del ascenso, su proyecto institucional y la visión sobre el decanato. Recorrido que vale su peso en oro, Nacional obligado a ganar. El problema que podría privar a Messi de jugar ante Uruguay, debe ser. Sí, hay un problema que lo podría dejar afuera de la selección. Los números de Álvarez Martínez y Torres que ilusionan. Bueno, Álvarez Martínez que se recuperó ya, no sé si va a estar a la orden de la Riera para el partido de mañana, pero se recuperó Álvarez Martínez de ese traumatismo de cráneo con previa conocimiento que sufrió el otro día en el Clásico en una incidencia de juego cuando Bergesio, sin querer obviamente, le cabeció la cara. Y ya está recuperado. Y Facundo Torres que había tenido una lesión importante, lo recuperaron en tiempo récord, lo pusieron de titular y a los 70 y pico minutos salió lesionado, lo patearon de lo lindo. La patada que le dan en el momento de salir de la cancha fue en el otro tobillo, pero ya le habían golpeado el tobillo izquierdo, que había sido el que le habían prácticamente partido el otro día el jugador de Villa Española que terminó con cuatro partidos de sanción. Así que bueno, el tema de Álvarez Martínez y Torres, las figuras de Peñarol y sus números. Vamos a cerrar con algún título de la prensa argentina. En Washington advierten que para postergar pagos de la deuda con el FMI hace falta un programa. Ignorancia, toqueteos y errores. Bueno, aquí la foto otra vez de Alberto Fernández con Joe Biden y Santiago Cafiero, muy sonriente, ¿no? Como diciendo, hola Joe, ¿viste que somos buenos? Prestanos plata. La OMS aprobó la vacuna Covaxin producida en la India. Nueve jóvenes delincuentes se llevaron una camioneta y la recaudación en una estación de servicio. Un camión volcó en Panamericana y está cortado el tránsito mano a capital. ¿Por qué Gallardo todavía no dirige en Europa pese a su irresistible currículum de los entrenadores más exitosos de América, sin lugar a dudas, y que lo miran con muy buenos ojos de Europa? Pero Gallardo no quiere ir. El por qué lo explican aquí en el artículo. La agencia TELAM dice que Mansur reúne a más de 150 intendentes de Córdoba en el Centro Cultural Kirchner. Relevado de la obligación de guardar secreto, Macri será indagado en Dolores. Esto tiene que ver con el tema del ARA San Juan, aquel submarino argentino que realizaba patrullajes por la costa. Se fue a pique con 44 tripulantes a bordo y, bueno, murieron todos, obviamente, en un episodio realmente muy triste que ocurrió en la Argentina. El fiscal pidió que declare inculpable al hombre que mató a su madre y a su tía. Boca define su pase a la final ante Argentinos Juniors en Mendoza. Cerca de 2,2 millones de personas participaron del Cyber Monday en los dos primeros días y el presidente regresó al país tras asistir al G20 y a la COP26. Allí la imagen del presidente argentino Alberto Fernández. Respecto a esto, que no sé si no quedó colgado, el tema que el expresidente argentino está siendo indagado por escuchas a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La pregunta es, ¿y qué escuchaba Macri? ¿Qué quería, no sé, hacer espionaje sobre qué? A ver si las familias manejaban información que el gobierno no. A ver qué decían de la investigación, en fin. Pero, en concreto, la acusación es por el espionaje que en el gobierno de Mauricio Macri le hicieron a las familias de los marinos que estaban a bordo del submarino ARA San Juan, que finalmente se fue a pique y murieron todos. El submarino fue encontrado después a unos cuantos cientos de metros de profundidad reposando sobre el lecho frente a las costas de Argentina. Cerramos la lectura de los portales con la acusación de las principales monedas, según la información que nos brinda el Banco República. Hacemos la primera pausa en la mañana del 11. Más adelante nos va a acompañar el doctor Juan Manuel Sanguinetti. Vamos a hablar de... Esperá que lo tenía acá anotado y se me fue. Litiasis vesicular, cálculos en la vesícula. De eso vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Sanguinetti en el segmento de salud. También el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, que integra la comisión investigadora de la gestión del Ministerio de Turismo, estará comunicándose con nosotros. Y también el vicepresidente de Apertur, la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, conversará con nosotros sobre esta inminente, mejor dicho reciente, apertura de fronteras y las expectativas que tiene el balneario de Piriápolis para esta temporada. Todo esto y mucho más en vivo hasta las doce y media. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!